Para todos los amantes de las mejores motos del mundo se llevará a cabo lo que es el quinto encuentro internacional y para ello me encuentro con Catarina y Jorge que nos harán todos los detalles de este gran evento. Si, el 2-3 de octubre estamos realizando el encuentro internacional de motos Harley Davidson. Bueno, son tres días de arduo trabajo, cenas, almuerzos, música al vivo, muchas modelos. Este es uno de los eventos que ha crecido durante los años. Como decís, el quinto encuentro a nivel nacional es el segundo que organizamos en la ciudad de Santa Cruz. Estamos dentro de un calendario internacional de clubes organizadores de este tipo de eventos. Nos une la pasión por las motocicletas y la amistad sobre todo, la fraternidad entre todos. ¡Gracias!